Chale, chale Chale, chale, chale Chale, chale Chale, chale Chale, chale He preguntado mucho, compadre, porque usted activamente ha andado, desconectado de las redes de sus redes sociales, que si regresa a la serie del Señor de los Cielos, la octava temporada. Pues en eso estamos, estamos preparando una buena octava temporada, estamos en negociaciones y vamos a ver qué es lo que pasa. Hay muchas propuestas por muchos lados, pero han habido muchos cambios positivos en mi vida y pues hay que escogerlos bien, hay que pensarlos con el alma. Ahora lo que quiero es trabajar con amigos, con familia y con la gente que ha estado conmigo en las buenas y en las malas, aunque compadre. ¿Qué explica? Soy Aurelio Casillas y estoy vivo. Necesito que ponga a funcionar todos los aparateos, el señor Víctor, ese es mío. A ese lo voy a picar. ¡Vamos a echar plomo esta vez! ¡Hola, mi hija! ¡Arre! ¡Es súper hermosa! ¿Cómo dicen? ¡Es súper hermosa! Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de ese súper canal fans de Rafael Amaya. Hoy, como todos los días, con un súper contenido, donde te estaremos hablando del Señor de los Cielos 8, capítulo 1, episodio 1, el regreso de Aurelio Casillas a la serie del Señor de los Cielos. ¡No te lo pierdas! Pero antes, te quiero invitar a que te suscribas, a que active la campana de notificaciones, nos dejes tus likes y tus comentarios, para que tú seas el primer en ver nuestro súper contenido. ¡No te lo pierdas! Ya entrando en materia con lo que es nuestro súper contenido del día de hoy, hoy le estaremos hablando del Señor de los Cielos 8, capítulo 1, episodio 1, y es que ya todo está dado para que arranque la temporada del Señor de los Cielos 8, y es que en esta temporada habrán muchas sorpresas, en las cuales estará Aurelio Casillas de vuelta, en una guerra que comenzará nuevamente, luego de mucho tiempo de inactividad, y es que Aurelio Casillas, luego de haber estado en coma durante un largo tiempo, esta vez ha revivido como el Fénix desde las cenizas, y esta vez es para buscar al cabo y poder acabar con él en esta octava temporada. El Señor de los Cielos 8, estará súper interesante, ya que Aurelio Casillas, al regresar en esta octava temporada, se encontrará con una grata sorpresa, y es que ya su madre no existe. Aurelio, al no saber lo que pasó con su madre, está muy confundido hoy en día. Ahora Aurelio, se entera de todo lo que pasó al estar durmiendo por un largo tiempo, en lo que fue parte de la sexta temporada del Señor de los Cielos, y la temporada completa del Señor de los Cielos 7. Ahora, en esta octava temporada, las cosas cambiarán muy drásticamente, ya que la familia de los Cielos se encuentra entre la espada y la pared, luego de que el cabo le haya metido un tremendo golpe a esta familia, y lo haya llevado a una encrucijada, donde éste aprovechó el funeral de Doña Alba, para poder encontrarlos a todos aglomerados, y ahí poder acabar, de una vez y por todas, con todos ellos. El cabo, quien se le dio casi su plan a un 100%, se siente muy satisfecho de ese golpe, tan duro que le ha dado a la familia de los Casillas. Aurelio, quien pudo abrir los ojos y recuperarse, ha venido a ver a su familia, y se ha encontrado con tal magnitud de problema, y es que ahora Aurelio, tiene que irse lo más pronto posible, para poder buscar los antídotos suficientes, para poder salvar al resto de su familia. Aurelio Casillas, se siente muy desolado, al saber de que su madre Doña Alba, ahora no está en este mundo, y al ver también a su hija Rutila, casi a punto de morir, Aurelio, estalla en llantos, al ver lo que está pasando con su familia, y al ver todo lo que su archienemigo el cabo, le hizo a tal familia. Y es que ahora Aurelio Casillas, está de vuelta, para venir a vengar la muerte de su madre, y todo lo que el cabo le ha hecho a su familia. Ahora, con Aurelio de regreso, la familia de los Casillas, tienen un resurgir nuevo, y es que Aurelio, se siente devastado, pero a la vez, se siente con más ánimos que nunca, para poder salir ahora a buscar el cabo. El cabo, quien emprendió la huida, como todos sabemos, luego de que este, haya sido mal herido, por Amado Leal, luego de un intenso tiroteo, el cabo, se ha ido hasta Colombia, para ya, poder recuperarse, y poder, oler, la brisa, de la victoria, luego de que este haya acabado, prácticamente con la familia de los Casillas. Pero ahora, le suena el teléfono al cabo, el cabo, coge la llamada, y uno de sus secuaces, le ha dicho, de que Aurelio Casillas, está vivo, y que está con su familia, y que ha buscado los antídotos suficientes, para poder salvar, al resto de su familia. El cabo, se sorprende totalmente, al ver, de que Aurelio Casillas, está de vuelta, en esta octava temporada, de El Señor de los Cielos. Aurelio, luego de que él, haya llegado, donde está la escena devastadora, de su familia, se ha propuesto, junto con Amado Leal, y junto, con Ismael, de buscar el cabo, hasta debajo de las piedras, para hacerle pagar, todo lo que éste le hizo, a la familia de los Casillas. Aurelio, ahora, se tiene que preparar, con mucho dinero, y venir a buscar, las armas suficientes, para éste, poder caerle al cabo, donde quiera que esté, y poder vencerlo, lo más pronto posible. Ahora, la primera opción, que tiene Aurelio, es tratar, de salvar a su familia, lo más pronto posible, y de recuperarla, ya que éste sabe, que tiene que contar con su familia, para poder, vengar al cabo. Luego, de que éste, haya casi atropellado, con la familia, de los Casillas, por completo. Ahora, Aurelio, está en busca, de nuevos amigos, para que ésto, lo puedan respaldar, a él, para poder, acabar con el cabo, lo más pronto posible. Pero el cabo, al saber, de que Aurelio, está de vuelta, y al saber, de que Aurelio, tiene, todas las ganas, de poder vencerlo. Ahora, el cabo, también, se está preparando, porque éste sabe, que será, la batalla final, entre él, y los Casillas. Y más, ahora, de que éste sabe, de que Aurelio, está de vuelta, en esta octava temporada. Aurelio, quien tiene, razones de más, para poder, venir desde atrás, y vengar, todo lo que el cabo, le ha hecho. Ahora, se está preparando, mentalmente, porque está pasando, por un trauma, muy fuerte, al saber, de que su madre, ya no está. Aurelio, quiere cuidar, a su familia, muy bien, porque teme, de perderla, nuevamente. Pues, el cabo, al saber, todo, también, lo ha acontecido, con la familia, de los Casillas, está buscando, revancha, por otros lados. Y es, que éste, quiere, organizar, otro clan, para poder, venir, y darle, remate, a los Casillas. Pero, los colombianos, no quieren, entrar, en negocio, con él, porque éste, le debe, un dinero, hasta que, el cabo, no, pueda, pagarle, ese dinero, a los colombianos. Éste, no podrá, darle, la contraparte, a los Casillas. Y esto, le da, un toque, de suerte, a los Casillas, para que éstos, se levante, desde cero, y puedan, volver, a recuperarse, lo más, pronto, posible, y poder, atrapar, el cabo, vivo, o muerto. Aurelio, ahora, está, más decidido, que nunca, y está, rastreando, el cabo, sea, como sea, hasta, que lo espere, preparado, para, esta, batalla, final, que comienza, en, este, episodio, uno. Hasta aquí, nuestro video, del día, de hoy. No olvides suscribirte, activar la campana, de notificaciones, dejarnos tus likes, y tus comentarios, para que tú seas, el primer en ver, nuestro super contenido. Y no te pierdas, el episodio, número 2. Hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima, amigos. Gracias.